Sabemos que este tema 4 es todavía de la práctica, o sea que va a entrar al examen de práctica, al examen escrito que vamos a dar de práctica. Tenemos que aprender la postura corporal, el lenguaje corporal de nuestros pacientes. Me he olvidado que tengo que grabar. Y antes de compartir pantalla tengo que grabar, entonces voy a salirme. Voy a empezar la grabación. Muy bien, jóvenes. Les decía que para tener una adecuada práctica profesional, tenemos que conocer la postura corporal, el lenguaje corporal de nuestros pacientes, especialmente de los pacientes que vamos a interrogar cuando nosotros realicemos la evaluación de violencia sexual, la evaluación de violencia física, de acuerdo al interrogatorio que vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a llevar hoy día este tema que corresponde a la práctica, les decía, y que va a entrar al examen de práctica, que es la postura corporal. ¿Cómo vamos a ver a nuestros pacientes cuando estamos frente a frente en situaciones competitivas? O sea, que si alguna vez nos encontramos en alguna situación competitiva, entonces nos vamos a sentar frente a frente. Pero para ayudar o cooperar, debemos sentarnos al lado. O para dialogar, debemos sentarnos en ángulo recto. En diagonal, no frente a frente, sino en diagonal. A eso se refiere, que no estemos frente a frente, porque una situación de frente sugiere competición, sugiere enfrentamiento. Entonces así es como vamos a tratar de sentarnos. Obviamente sin realizar contacto físico con nuestros pacientes. Me refiero a no tocarles el hombro, a no tocarles el brazo, porque están sumamente sensibles. La postura de la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer la postura de la cabeza? Vemos en nuestros pacientes, en las personas a las cuales nosotros interrogamos, cómo está la postura de la cabeza. Si realizan movimientos de lado a lado, entonces hay negación. Si realizan movimientos hacia arriba y abajo, hay asentimiento. Cuando nosotros les estamos hablando, nos estamos fijando cómo están los movimientos de cada uno de nuestros pacientes. Es lo mismo que yo hago cuando estoy dando clases. Les estoy mirando y estoy viendo cómo están reaccionando, cómo se están comportando. Entonces ya me voy dando cuenta. Por ejemplo, si miran hacia arriba, está neutral o está en evaluación la persona. Si está inclinada lateralmente, entonces vemos que denota interés. Pero si está inclinada hacia abajo, entonces inclinada hacia abajo, denota desaprobación o alguna actitud negativa. Esto obviamente no es, no se cumple a rajatabla. Obviamente que no se cumple a rajatabla. Pero sí nos da una idea del comportamiento de nuestros pacientes. Porque vamos a estar sujetos a muchos cuentos, a muchas justificaciones de parte de las personas a las cuales vamos a evaluar. Nos van a dar justificaciones. Por ejemplo, alguna vez cuando yo he evaluado a un supuesto agresor de violencia sexual, un taxista de 60 años, ni bien empecé a hablar con él, él me dijo, yo no podía haber violado a la niña. Porque en primer lugar, yo no consigo una erección. Entonces ya está justificando. Tenemos que tratar de darnos cuenta, ¿no? Y la defensa de este señor fue esa, que él no conseguía erección. Pero la violación no solamente es cuando introduce el miembro viril, sino cuando se introduce también objetos. ¿Paso? La postura de los brazos. ¿Cómo vemos la postura de los brazos? Si hay un cruce estándar, entonces la postura es defensiva. Y también puede significar inseguridad. Si los cruzan, si están cruzados manteniendo los puños cerrados, indica señal de defensa y hostilidad. Enojo, furia, rabia. Cruzar los brazos, tomándose los brazos en esa posición, es una muestra de restricción. Yo no voy a decir nada. Y no pienso contar nada. Es lo que alguna vez nos va a decir. Con el lenguaje corporal nuestro paciente. También tenemos que fijarnos en la postura de las piernas. Un cruce estándar, actitud defensiva. Si se pone en un cruce en cuatro, en posición de loto, sugiere competencia o discusión. Si está de pie y cruza los tobillos estando de pie, denota incomodidad, tensión. Si cruza los tobillos, se usa para disimular una actitud negativa. La postura de las piernas también tenemos que aprender a observarla. Ninet, adelante. Ninet, la llegue. Háblenos, por favor. Si, Ninet, no la escuchamos. Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia. No entiendo la postura de piernas crucen cuatro, o sea, como en casualita, diríamos. Como la postura de... Hay jovencitos, especialmente adolescentes, es que ellos toman estas posiciones. Obviamente un adolescente es más flexible que una persona de cuarenta o cincuenta años. Entonces, generalmente se sientan en el sillón o en la silla en posición de loto. Ellos... Aquí nos pone la literatura que hemos tomado en el cruce en indio, o sea, como si fuera la posición de loto. Se ubican la posición de yoga, las piernas y las piernas... Así. Así, pero sentados en el sillón. Sentados en el sillón. Sentados en el sillón o en la silla. No se imaginan las posiciones que van a tomar nuestros... Especialmente adolescentes cuando nosotros realizamos la investigación de los hechos. Cuando les pedimos que nos cuenten los hechos. Entonces es cuando nosotros tenemos que... Que fijarnos el lenguaje corporal de cada uno de ellos. No solo de los adolescentes, también de los mayores. Ya, doctor, muchas gracias. Vamos a ir calificando, ya. Vamos. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta? Si te inclinas demasiado hacia la otra persona, si nosotros nos inclinamos demasiado a la otra persona, estamos invadiendo su espacio personal. Entonces, eso no lo debemos hacer cuando aún no tenemos mucha confianza y vamos a parecer demasiado agresivos o agresivas y se puede malinterpretar. Especialmente cuando, por ejemplo, si nuestra paciente empieza a llorar por la presión que ha tenido, por el trauma físico y psicológico que ha tenido. Y si nosotros nos inclinamos y le tratamos de tocar la cabeza o el hombro, entonces podemos ocasionar una reacción negativa en ella. Por eso es que tenemos que mantenernos así, a un lado o en una posición diagonal, no frente a frente, tratando de darle confianza a nuestro entrevistado o entrevistada. Los brazos cruzados son una señal. Mantener los brazos cruzados es señal de alejamiento. O sea, significa que la persona no quiere intimar, no quiere entrar en confianza. No se siente en confianza o que no está del todo bien. Cuando está con los brazos cruzados, entonces ya tenemos que darnos... Bueno, estamos logrando tener la confianza de nuestro paciente. Y muchas veces les había explicado que lo más importante en nosotros es la confianza que les tenemos que dar a nuestros pacientes, ¿no? Eso es lo más importante. En el lenguaje corporal, una postura encogida significa aburrimiento. Si pueden apagar su micrófono, los que están con el micrófono encendido, porfa, para que podamos entendernos mejor. Les decía que en el lenguaje corporal, una postura encogida significa aburrimiento. O sea, que le estamos aburriendo con nuestra charla de entrevistado. Tenemos que darnos cuenta de eso. Mantener una posición relajada con brazos y piernas ligeramente abiertas demuestra autoconfianza y seguridad. Nos vamos a encontrar con personas muy inteligentes que pueden a veces descibefresar los hechos. Acercarse más de lo debido a un cuerpo rígido va a demostrar o puede demostrar agresividad. No tenemos que acercarnos mucho. Ya les estoy decimiendo varias veces. Ahora, mostrarse con una postura erguida es lo mejor. Cuando se quiere demostrar seguridad, valor e importancia en lo que se hace. O sea, bien sentados. Estamos cómodamente sentados, mostrándole toda la atención necesaria. No solo cuando nosotros realicemos la investigación de los posibles hechos delictivos, cuando nos toque realizar esa función, sino cuando realicemos todas las entrevistas en lo que se refiere a nuestra anamnesis como médicos. tratar siempre de prestar o de demostrar la mayor seguridad, el mayor valor y la mayor importancia en lo que estamos haciendo y en lo que nos está diciendo nuestro paciente. Si nuestro paciente nos dice, me duele la cabeza, nosotros obviamente estamos registrando cefalea, no sé, frontado, parietal, pero que para nosotros quizás no es importante, pero para él o ella es muy importante. Entonces tenemos que demostrar eso, ¿no? De esa manera van a agarrar confianza con sus pacientes. Manos en la cintura, desafío, agresividad. Pulgares en la cintura o bolsillos, virilidad, ¿no? O también en esa posición que algunos la adquieren por naturaleza o por costumbre. Muchos jóvenes ponen los pulgares en la apriquilla del pantalón, la parte donde agarra el cinturón. Entonces tenemos que tratar de no ponernos en esa posición. Ahora, indicamos con el dedo desafío. Obviamente no debemos indicar con el dedo, ¿no? Contigo. Voy moviendo constantemente las imágenes de todos ustedes, porque recuerden que todos ustedes salen en... salen en la grabación. Eso quiero explicarles. Doctor, buenas noches. ¿Por qué? Sí, adelante. Eso que he estado hablando, que pasó ahorita, la anterior diapositiva, he estado hablando ya, digamos, ¿de la persona que ya está parada? O así en sentado. Cuando nosotros o nuestra paciente estamos en posición de pie. No siempre vamos a realizar por algún motivo la entrevista en posición de sentados. Entonces, por esa razón, ya muchas veces estamos de pie. José Miguel, ¿quién me habló? Yo, José Miguel, que levantó la mano, ¿no? Ya, está bien. Está bien, está bien. Tengo que, tengo que darme tiempo para que les registre, porque si no, no lo he registro. Bueno. Hay dos que todavía ingresan, tratan de ingresar, pero no pueden. Mariano, incho, vidal, dos veces quiere ingresar, pero no puede y nos tapa la pantalla. Exhibir las palmas. Una preguntita. Antes de que pase a esa posición anterior, en los pulgares, en la cintura, ¿me puedes poner en la cintura, por favor? Ya, aquí está. Pulgares en la cintura, bolsillos, vidalidad. Vigalidad en la cintura de hombres. Se refiere a que nuestro entrevistado, generalmente nuestro entrevistado, nos está mostrando que es viril, que es fuerte, que es macho. Con esa posición. Y si nosotros nos ponemos en esa posición también, sin quererlo, le vamos a demostrar eso a nuestro paciente, o a nuestro entrevistado, y lo vamos a intimidar. Eso es lo que no queremos. Intimidar. Intimidar. Lo que yo estoy en la energía de hombre fuerte. Así es, ¿no? Hombre macho, fuerte, yo aquí mando, en otras palabras. Sigamos. Exhibir las palabras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me habla? Pablo, doctor, ¿esto sería una entrevista a los testigos en el lugar de los hechos? No. Esta sería una entrevista a todos. Puedes entrevistar al supuesto agresor, a la víctima, a los testigos, o también, más, también se refiere al comportamiento que vas a tener con tus pacientes. ¿Cómo debes aprender a comportarte con tus pacientes? No solamente con tus entrevistados en los hechos delictivos, en los supuestos hechos delictivos. ¿Ya? Por eso es que es muy importante este tema para que aprendan a comportarse porque les veo muchas veces a, no a todos, pero sí a una gran mayoría los he visto muy dubitativos, muy tímidos en la entrevista de la consulta externa. Recuerden que a todos los he visto porque han hecho práctica de neumología conmigo en el consultorio, ¿no? Digamos, para exhibir las palmas, si exhibimos las palmas o si exhibe las palmas, nuestro entrevistado nos está hablando con la verdad, con el, con la honestidad, con la verdad. Pero si vemos frotarse las palmas, está en una expectación positiva, está esperando algo positivo, está atento a algo positivo, a algo que quizá nosotros le vamos a decir. si frota el pulgán contra el índice, interés por el dinero, ¿no? No sé si me ven la idea positiva. Mantener los dedos entrelazados indica frustración. Dedos entrelazados indica frustración, aunque también se usa para estimular una actitud negativa. Esa idea nos puede dar a nosotros. manos tomadas detrás de la espalda, superioridad, autoridad, seguridad. Cuando en esta posición se toma la muñeca o el brazo significa autocontrol. ¿Alguna vez han visto a nuestros maestros caminar por el hospital en esa posición? Solo nos queda 10 minutos. Imagino que sí, ¿no? A nuestros maestros mayores alguna vez nos hemos visto caminar así. Manos detrás de la cabeza, actitud dominante de superioridad. Eso es lo que no tenemos que mostrar. Apoyar la cabeza en la mano es una señal típica de aburrimiento. ¿No? Ya me cansé. Acariciarse la barbilla significa que está tomando una decisión. acariciarse la nuca enojo o frustración. Darse una palma en la frente o nunca señal de que algo se olvidó. Especialmente cuando está haciendo una revista. Doctor, ¿cómo tomas? Sí, adelante, Selena. Sí, doctor, una preguntita. Neste que hablaste de manos tomadas detrás de la espalda, ¿tenemos que siempre atender al paciente así? No, no, no. Esta posición de manos tomadas detrás de la espalda que indica superioridad no debes mostrarte superior a tu paciente, a tu entrevistado. Deben mostrarte en una posición igualitaria. ¿Y cuál es la posición mejor con las manos, doctor, para tener paciente? Las manos deberían estar sobre los muslos o sobre el escritorio, o también tomando apuntes para mostrar interés en lo que te está diciendo tu entrevistado, como cuando llenas la historia clínica. Pero si estás con una mano, en una mano tu bolígrafo y en otra mano el celular, entonces eso ya va a mostrar que no estás con interés hacia lo que te está diciendo tu paciente, ¿no? Sí. Entonces, esta parte que les decía de manos tomadas detrás de la espalda es algo que, sin darnos cuenta, cuando ya se llega a un estatus mucho más elevado, en el hospital los maestros caminan en esta posición, en esta con las manos detrás de la espalda, o sea, alguna vez se van a fijar. igual en el cuartel doctor. Ah, claro, han visto en el cuartel nuestros coroneles. Cuando un boli, como se dice, pone la mano detrás de la espalda, es que le tiene respeto al superior mayor, o coronel, al que está en cargo más alto que él. ya, también, también, pero, eso ya significa respeto hacia la persona con la que están hablando, ¿no? Sí. Ya, sigamos. un caso si yo estive en pé, ¿cómo es que se dice? En pé. En pé. En caso de que estuera parada hoy, ¿cómo sería la ¿deó? No te entiendo, Celina, lo que me quieres decir. Si yo estive parada, ¿cómo vais a quedar mi mano? ¿Qué posición puedo me quedar? Porque si estoy sentada en la escribanía, ¿no? tomando nota. Y caso esté en pé. Si estás de pie, entonces tienes que tratar de que tus manos cuelguen, que no estén ocupándose de otra cosa, por decir que si estás de pie, jugando con la cortina, o jugando con el borde de la cama, o con la manguera del suero, no, que no se despíe la atención de tu paciente o de tu entrevistado, con el movimiento de tus manos, eso es lo que se nos aconseja, para que podamos captar toda la atención del paciente. Muy bien, entonces veremos esto más, por favor, la mirada, la mirada es muy importante, es una fuente de información por sí sola, ¿has escuchado ese dicho de que la mirada te delata? Nosotros decimos no, y tu mirada, eso es lo que nos va a orientar, y nos va a mostrar emociones, tristezas, alegrías, es la encargada de dar el significado o naturaleza de la situación en la que nos encontramos, la mirada, entonces tenemos que ver a nuestro paciente y entrevistado a los ojos. cuando las pupilas se dilatan, es indicativo de interés y atracción, ¿no? Tenemos que ver las pupilas de nuestros pacientes o de las personas con las que estamos hablando, cuando lo que está frente a nosotros es interesante, las pupilas van a crecer, la contracción de las pupilas denota mentira y enojo. Entonces, podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos hablando especialmente con los supuestos agresores, los padres que agreden a sus hijos. Si se parpadea mucho, es señal de nerviosismo e inquietud. Cuanto menos se parpadee, significa que el estado de tranquilidad es mayor de nuestro entrevistado y de nosotros. Nosotros también debemos ver esa parte. El contacto ocular puede decir mucho, o sea, el que se encuentren los ojos del entrevistado y el entrevistador, no solo demuestra confianza y control, sino de relación a la cantidad de veces que miramos a otra persona y mantenemos el contacto de nuestro interés, atención, relevancia, además de que le da un significado más profundo a todo lo que decimos. O sea que cuando hablamos con nuestro paciente tenemos que mirarle a los ojos, tenemos que prestarle atención. Si no lo miramos, lo miramos de reojo, ahora si tratamos de, si empezamos a verle de reojo a la jovencita, por ejemplo, que los varones están atribuyendo, ya empieza a mostrar algo de seducción, de interés, de curiosidad. Entonces tratemos de que no mal interpreten nuestras pacientes o nuestros pacientes el sexo opuesto, no solamente para los varones, también para las mujeres, porque obviamente la atracción es bipartita, ¿no?, de parte de ambos. Obviamente vamos a encontrar personas que nos van a llamar la atención en lo que se refiere a una atracción, pero tenemos que ser profesionales y dejar a un lado eso, ¿me entienden, no?, varones y mujeres, para no malinterpretar, muchas veces malinterpretar, y aquí les he puesto unas diapositivas de los ojos, ¿no?, la visualización de frente para mirar a nuestro paciente, las imágenes construidas visualmente, se está imaginando a nuestro paciente qué es lo que ha sucedido, cómo ha pasado, cuando están hacia la derecha del paciente, ya sale hacia la izquierda, cuando trata de recordar las imágenes que le estamos preguntando en la reconstrucción de un hecho, por ejemplo, cuando empieza a construir sonidos, cuando recuerda sonidos, sensaciones del cuerpo especialmente de miedo, diálogo con el cuerpo, y empezar a hablar con su cuerpo, a recordar con su cuerpo, bueno, mis queridos alumnos, el tiempo es corto, no quisiera atraparlos en esta primera clase, tenemos solo un minuto más, yo creo que va a ser, vamos a dejar aquí el avance y como en nuestra primera clase vamos a pasar solo un zoom y desde el día viernes vamos a pasar dos clases de zoom vengan preparados por favor, ya se registra la asistencia en el zoom, entonces yo tengo que seguir llamando la asistencia para ver quienes están asistiendo y bueno si van a ser o no favorecidos alguna vez si es que necesitan, no creo que necesiten así como están viendo porque están yendo muy bien todos, estoy muy contento con todos ustedes, con todos, bueno jóvenes entonces nos vemos el día viernes por favor a las 7 en punto, no a las 7 y cuarto, ya, 7 en punto, ya, les agradezco mucho, nos vemos a las 7 una preguntita a ti, el anterior clase mencionó que el día viernes, o sea, este viernes que viene iba a ser el examen práctico, ya lo va a ser? no, no, tenemos que terminar, nos faltan dos temas para terminar para el examen práctico, posiblemente para el lunes, posiblemente para el lunes, posiblemente, listo, hasta luego, hasta luego,